hola a todos buenos días como están yo estoy muy bien gracias a dios aquí ya estamos en otro día más ya estamos a viernes estamos a 6 de septiembre ya viernes citó ya por aquí bienvenidas a todos y a todas espero que estén teniendo un día muy bonito muy positivo y muy productivo en sus casitas en su trabajo en la escuela donde sea que estén yo aquí ya ando levantada son las 7 y media de la mañana ya me arreglé el ángel ya se está arreglando ahorita ya fue llevar a la yelina a la escuela ya la dejé porque ya entra un poquito más temprano y ahorita dejo yo al ángel ya saben a las 8 10 por ahí lo dejo y ya metí muy el trabajo yo lo bueno que mi trabajo está bien cerquita de donde de la escuela de ángel no 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 duró mucho ahora mi pelo lo traigo con una crema de sábila se me hace que es una crema de sábila como para los chinos para que no se esponjen tanto los chinos que debe hacerles un vídeo donde les iba a estar hablando platicando de la situación que tuvo y hay línea en la escuela la razón que sí quiero hacer ese vídeo es porque siento que en nuestras escuelas desafortunadamente han pasado ciertos ciertas cosas con ciertos maestros donde los estudiantes no dicen nada se quedan callados los maestros a veces no tienen las buenas intenciones hacia ciertos estudiantes y a veces se salen con la suya porque pues los estudiantes no dicen nada los papás no van y hablan y lo que voy a hacer ahorita es que voy a tomar tantito té voy a hacer un testito de se me hace que es canela con jengibre algo así que es para darte energía entonces voy a estar me haciendo un té ahorita y el ángel ya casi está listo ya son las 7 42 soy ya está listo ya ahorita nos vamos a irnos entonces nos quedan como unos 20 minutos para irnos porque nos vamos a las puras 8 o a las 8 5 por ahí nos vamos a esa hora lo dejó la escuela ya de ahí pues ya me voy al trabajo y pues así así nuestra mañana así va a ser y así ha sido siempre este voy a mirar qué más hago gracias por estar aquí para los que no me conocen o para las que no me conocen yo soy clara y éste les les agradezco que estén aquí que hagan pasado por aquí y si no se han suscrito al canal pues suscríbanse y activen su campanita de notificaciones para que le lleguen cualquier cualquier vídeo que suba para que les llegue la notificación y no se pierda ningún vídeo son muchas gracias a todos y a todas por estar aquí y empezamos nuestro viernes nuestro fin de semana primeramente dios con el pie derecho y que creen empecé a hacer ejercicios pero no les enseñe porque apenas empecé esta semana pero ya empecé a hacer fui a la zumba también no más que no sé si va a estar yendo a zumba se me hace que yo voy a hacer arriba en mi tele grande voy a poner mi propia vídeos de zumba a que uno puede mirar en youtube y en vez de estar viendo hasta la hasta ya voy a hacerlo yo aquí pero ya empezamos se siente bien hacer ejercicios el día que fue la zumba bailé por una hora hice el ejercicio y baile por una hora y la verdad que se siente bien tu cuerpo te sientes como que descansada como que lo trabajas pero a la vez sientes que te está sirviendo y que es bueno para nosotros entonces voy a empezar a hacer esto voy a seguirlo haciendo voy a a lo mejor no les enseñe todo el tiempo pero si estoy haciendo y si no voy a la clase de zumba yo voy a hacerlo aquí con vídeos de youtube voy a poner a hacerlo arriba en el segundo piso en la sala de arriba para que no se entonces y mirándome pero pero bueno ahí les voy a estar enseñando a ustedes lo que hagan y empecemos nuestro fin de semana empecemos nuestro viernes y con toda la positividad del mundo bye llegué que la casa y andole juntando ropa que tenía en el baño y en mi mi baño y una ropa del ángel y una ropa que estaba arriba pues a lavar todas las toallas ahorita soy todo poner a secarlas y no sé si voy a hacer cena porque se me hace que voy a traer pollo ya hecho se me hace como ahí tengo salsa tengo salsa a lo mejor traigo pollo tanto pollo loco para comer pero aquí ya estamos ya son las cuatro de la tarde el ángel ya viene en camino de la escuela como a la hora que yo salgo él todavía dura como una hora 40 minutos para salir entonces lo que está haciendo es que se está viniendo en el vas y el vas lo deja aquí cerquita de la casa no está lejos como una cuadra y ya de hilos pero ya fuera y ya se viene para la casa él caminando de la parada del vaso ahorita vamos a ir a mirar si ya mero llega y a ver qué más hacemos miren voy a limpiar bueno voy a lavar estos trastes y esto los voy a guardar para que no quede nada sucio aquí y allá está mi comal todavía saben que no sé cómo le voy a quitar esto para tratarlo de limpiar pero me da miedo limpiarle mucho porque siento que se va a pelar pero voy a tratar de limpiar a ver cómo me va este comer lo tengo que estar como les dije con las tortillas pero bueno voy a limpiar la estufa y los poquitos trastes y voy a guardar esos trastes que tengo ahí ok eso así se quitó todo el cochinero que estaba aquí con esta esponjita y es el este de s o s son sirvió muy bien para este comer que vamos a dejar a yeline samira aquí al al football game van a mirar a los football players y como están aquí estamos en sábado y estamos hasta viento estamos a cierta de septiembre y mi cuñada y su esposo, bueno fuimos con mi cuñada, la hermana Lomar y su esposo, fuimos a las yardas, nada es que no me ve la cámara porque íbamos platicando y no quería traer la cámara ahí y nosotros ahí platicando y todo, ¿no? Esto nos la pasamos muy a gusto, encontramos unas cositas ahí en las yardas y luego nos fuimos a desayunar, nos invitaron a desayunar Denny, estuvo bien rico Denny, la comida estuvo muy rica y desde las seis y media de la mañana, casi siete, nos fuimos y llegamos a la casa como hasta las doce y media, acabo de llegar ahorita, ahorita ya va a ser la una y ahorita acabamos de llegar, ellos ya se fueron a su casa y yo ahorita voy a ponerme a, no a limpiar mucho que digas porque está limpio, pero voy a traer unas, unas cositas para hacer mole, tengo ganas de hacer mole y voy a ponerme a hacer mole ahorita y luego miren, en una de las yardas encontré esto, eso de aquí, esta calentadora, esta que es para las velas, para las cuadritos de velas que compras, la pones aquí adentro y la pones ahí arriba para que se caliente y suelta el aroma, ayer, ya no seguí grabando ayer porque, porque estaba mi cuñada aquí y también mi cuñado, nos agarramos a plática y plática y ya pues ya no, ya no hice nada más, luego fui a dejar a la amiga de Yelena a su casa, después del juego que tuvieron y pues ya íbamos tarde como hasta las diez y media llegamos y yo tenía que dormirme porque me iba a levantar a las seis de la mañana según yo y me levanté un poquito tarde, no, según a las cinco y media y me vienen despertando tarde, lo más rato es comprarlos a los niños McDonald's, ellos comieron McDonald's y nosotros comimos Debbie's, so ya, empezamos nuestro día, nuestra mañana y vamos a ver qué más hacemos, bye. Miren, compré una calabaza, no para el día de Halloween ni nada, ni para el día de Thanksgiving, compré esta calabaza porque voy a hacer una receta, un remedio que me dijo mi mamá, entonces ahorita la encontré en el Fry's y esta la voy a estar haciendo al ratito. Me voy a estar haciendo unas palomitas porque estamos mirando una película con Yelena, bueno, yo que la tienda acabo de llegar, pero ella tiene una película ahí puesta y se me antojaron las palomitas, entonces voy a estar haciéndome esas palomitas ahorita. También puse ya la calentadora de velas y le puse este y está oliendo bien rico, miren nada más, ya quedó el mole ya hecho, se les viene todo el vapor, pero miren, aquí está el mole, ahí están las piernitas de pollo, el pollo, las papas, a lo más le gusta que le eche papas, por eso yo le echo papas aquí así, pero ya quedó, ya quedó listo nuestro mole y este fue un pollo entero que yo partí, no sé si quieran, se me hace que ya les he enseñado cómo hacerse, pero si quieren que les enseñe, nomás díganme si quieren saber cómo se hace, es bien rápido y bien, bien fácil. Acá tenemos el arroz que se está cocinando en mi de esta de cocinar arroz y eso pues ya no le falta mucho tampoco. Nomás aquí en el Home Depot, agarré unos de estos plastiquitos para las plantas y unos guantes también, el Omar ando buscando allá algo, uno es del otro lado. El Omar quiere estos sunscreen para poner atrás y uno para los perros también. Andamos acá en el, en la tienda con el Omar, vinimos aquí al Home Depot, agarré unas cositas, Yanny les saludé ahorita antes de venirnos, oh ya se me olvidó lo que iba a agarrar en el Home Depot, quería unos como tornillos que voy a poner un espejo que tengo ahí con luces y se me olvidó agarró, pero bueno. ¿Cómo están? Buenos días, aquí estamos ya otro día más, gracias a Dios, otro día más aquí en dominguito. Más que me voy a poner a organizar aquí, todo esto que está aquí, voy a mover porque aquí va a ser mi nuevo lugar, aquí va a ser mi nuevo lugar de hacer ejercicio, so ya estamos avanzando un poquito más. Y a la misma vez ando lavando ropa, ando acá en el segundo piso y les voy a enseñar rapidito un respaldo que compré para donde yo me maquillo. Como ya no tengo el cuarto, entonces lo moví, si se acuerdan. Y voy a enseñarles el, el background que compré para esto. Miren, este es el background que compré. Así se mira. Esto no le hagan mucho caso porque tengo que arreglar todo esto aquí. Voy a quitar ese espejo y voy a poner ese, pero no sé si tenga tiempo de hacerlo hoy también. Y luego voy a encargarle también unas luces, unos foquitos que van a ir todo alrededor de aquí. Pero este va a ser mi área. Ahorita va a estar en proceso. Miren, este lo compré por, ¿se me hace que 30 dólares? No, ¿sí? Se me hace que 30. Ahí está. Y luego se quita, se puede doblar, se lo quiero doblar. Todo esto, ahorita voy a acomodar. Voy a, eso yo creo que, yo no sé, esto lo iba a tirar. Pero voy a poner ese escritorio acá. Voy a poner ese escritorio allá. Voy a guardar unas toallas que estoy lavando, que estoy secando. Esas que ya están limpias. Esa copiadora. Todo esto voy a organizar ahorita. All right. So quédense aquí conmigo para que organicemos un poquito aquí la casa. No, 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 no. No, 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 no. Como miran, ya limpie esta área de aquí que habían varias cositas que no iban ahí. Esto, dejé nomás lo que es la máquina esta. La Maxi Climber, esta la voy a estar usando. Lo voy a estar incluyendo aunque sea 20 minutos. Y luego, como miran acá, como ven acá también ya limpie todo aquí. Movié el escritorio este. Este escritorio lo puse acá. Puse estas cajitas allí. Y unas bocinas que van. Ups. Unas bocinas que van a acá de aquel lado para que no estorben. Esto ya quedó limpio. Ya quedó espacioso para que miren. Vean. Entonces ya está listo. Tengo, tengo nomás la Maxi Climber y la, el board este para hacer, trabajar la cintura. Y nomás eso tengo para hacer ejercicios. Entonces, quité, saqué varias cosas de aquí que ya no servían, que ya nomás estaban muy viejas. No servían las pilas. Una máquina que tenía para hacer ejercicios no servía. Esto ya la quité. Y nomás me quedé con eso para hacer el ejercicio que quiero hacer. También ya agarré otra vez mi ring light que yo hice. Y ahí es donde tengo la cámara ahorita. Y con la luz se mira bien suave ahorita aquí. Entonces, esta voy a estar usando también más seguido. También voy a estar, ahorita voy a estar arreglando lo que es el espejo. No sé si la voy a arreglar ahora, pero voy a tratar. A ver si la mara me ayuda a poner unos tornillos atrás para colgar el espejo donde tengo ahorita la mesita. Soy lo que voy a mirar ahorita a ver, a ver si la hago. A seguir de aquí. No decía mucho, voy a aspirar. Eso que también voy a hacer. Voy a aspirar todo esto. Esa mesita que está aquí la quiero tirar porque esa no la estoy usando. So, esa quiero tirarla. A lo mejor la saco para afuera y le pongo que es gratis para que alguien se la lleve. Es un poquito aguadita, pero se ajusta. Es de vidrio. Y con un ajustito que le den, queda bien otra vez. Esta tele que está aquí. Esta tele sirve muy bien. Lo que voy a estar haciendo aquí. Voy a estar poniendo los videos de YouTube que quiero mirar para seguir ciertos ejercicios y ciertos videos de zumba. Y está libre para mí para hacer esto. Así es que son tres cuartos en uno. Cuarto de maquillaje, cuarto de hacer ejercicios y de ver tele y no, ahí. Y voy a mantener despejado porque cuando se mantiene así despejado, entonces le dan a uno ánimo de hacer los ejercicios, de ponerse a hacer algo más acá arriba. Entonces, yo creo que ya es todo por ahorita. Voy a seguirle aquí doblando las toallas. Y voy a terminar de... Voy a terminar de... ¿Cómo se dice? De secar una ropa que yo les acabo de lavar. So, así es. ¡Suscríbete al canal!